Yo tengo palabras que vienen de lejos Con el atearlo de todos mis sueños Y la taja el creador, al igual árbol en pie Teque la flor y taja el fuego y no la miel Te muestro mi alma, la risa y el llanto Pasado y presente, el sol de mi canto Y vengo de valles, de cerros y fríos No debe permanecer este asunto unido Ven, mi hermano, también es tú para nuestro Señor Venga un pico libre, y lo vi para mi relación No tengo otro amor, se pierdo la vida Cuidando la tierra, cuidos y semillas No tengo otro amor, se pierdo la vida Cuidando la tierra, cuidos y semillas Cuidando la tierra, cuidos y semillas Cuidando la tierra, cuidos y semillas